Se arribó a este acuerdo con Capip, ya días antes algunas empresas independientes de Comodoro, de Rauton, Trelew y Madryn habían suscrito ya el acuerdo con nosotros y ayer lo hizo la representación de la Cámara Signataria. El incremento que se consiguió para actualizar el salario para este año, o sea, el periodo de junio 2022, mayo 2023, consiste inicialmente en un monto no remunerativo que se divide por categorías, 45.000 para la categoría 1 y 2, 46.000 para la categoría 3 y 4 y 50.000 para el personal mensualizado que se adiciona a los salarios que se actualizaron en el mes de marzo de este año. Un reajuste sobre el salario acordado para el periodo anterior, esto es a partir de una cláusula que incorporamos nosotros los acuerdos de revisión, porcentajes es un 14% y se adiciona inicialmente la suma de 10.000 pesos que se sumarían a los 45, 46 y 50.000. Por otro lado, se actualiza el bono anual que se divide en dos semestres en la suma de 50.000 pesos, 25.000 para diciembre y 25.000 en el mes de marzo coincidiendo con la fiesta de fin de año y con el inicio de clase. Y después todos esos conceptos se adicionan también al garantizado horario durante el periodo que se mantienen como no remunerativos. En el mes de diciembre se pasa a los básicos de convenio porcentaje y en el mes de marzo, el año próximo, se pasa el resto a los salarios básicos de convenio de las distintas categorías.